Y la Navidad es sentencia de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, Padre, de Dios, Divino, Niño, de Dios, hermano. Que en esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad. Nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos. Nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia. Oh, Divino, Niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú y allí también es la Navidad. Amén. Gloria al Padre. Vamos con los gozos. Preparando las maracas. Vamos a preparar las maracas. ¿Listo? Dios. Si no decir que te voy para matar. Dulce Jesús Pío, Lino y Adorado, plena nuestra calma. Santo. Oh, sapiencia suma del Dios soberano, a nivel de un niño que hayas rebajado. Oh, divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace de verdadero sábado. Tú, dice Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, ven al descanso. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermanado, tú sabes, entiendes el dolor humanado, que en cuanto suframos dolores, en angustia siempre recordemos que no va a salvar. Dulce Jesús mío, mi amor, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, ven a nuestras almas. O nombre de Oriente, son de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Tres de las naciones, Emmanuel Fecalo, de Israel Anelo, Pastor de León, Niños de Pacientes de Confuado y Callado, La Oveja, Arisca y El Cordero Manso, Dulce Gente. Abraza en los cielos y viva en lo alto, como vio en su rocío, como reto santo, ven hermosa niña, ven yo enganada, dulce, hermosa estrella, boca en los campos.